La isla de Delos está plagada de locura. En el centro de esta maravilla se encuentra una enorme forja, lista para consumir a cualquiera que intente lanzar sus llamas. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los dioses han intervenido! ¡Usa tu poder y obten la victoria! ¡Nemesis! ¡Abatidos consecutivos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poder sin precedente está en nuestras manos.